El amigo americano no quiere Brexit. Durante su visita a Londres, el pasado 22 de abril, el presidente Barack Obama no pudo ser más explícito. No se conformó con abogar por la permanencia del aliado británico en la UE. Además, advirtió de que en caso de Brexit, el Reino Unido pasaría a la cola del pelotón en sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Hecho inédito, Obama publicó una tribuna en el periódico euroescéptico Daily Telegraph explicando por qué, en su opinión, el Reino Unido debe permanecer en la UE. Permítanme que sea claro, en última instancia es algo que deben decidir los votantes británicos, pero parte de nuestra relación especial, de nuestra amistad, reside en ser honesto y decirles lo que pienso. Estados Unidos quiere un Reino Unido fuerte como socio y el Reino Unido da lo mejor cuando ayuda a dirigir una Europa fuerte, formar parte de la Unión Europea aumenta el poder del Reino Unido. La Unión Europea ha contribuido a difundir los valores y prácticas británicas en el continente. El mercado único trae beneficios económicos extraordinarios para el Reino Unido y eso termina siendo bueno para Estados Unidos. Durante siglos, Europa ha estado marcada por la guerra y por la violencia. La arquitectura que nuestros dos países ayudaron a construir con la UE ha proporcionado la base para décadas de relativa paz y prosperidad. ¡Qué gran legado!